Hola, bienvenidas y bienvenidos a Cine Más Andy. Yo soy Andy Pineda y hoy les quiero hablar de la nueva película del USM. Así que hoy hablaremos de... Spiderman No Way Home. Porque ya esta película ya está en los cines. Yo la vi ayer y les quiero contar cuál es mi impresión sin spoiler, mi crítica general y el análisis de diversidad de inclusión que normalmente hago. Así que comencemos. Esta tercera película de Spiderman, hecha tanto por Marvel como con Sony en esta asociación extraña en el cine, es para mí la mejor. Esta tercera película de las tres de Tom Holland para mí es la mejor. ¿Por qué? ¿Por qué es la mejor? Primero porque es una película que se toma al personaje de una forma un poco más seria. Es el mismo personaje de Tom Holland, es el mismo Spiderman, pero probablemente es la película en el que lo vemos cambiar más. Porque es una película que habla principalmente de madurar, de crecer. Algunos han criticado esta película como que es un gran fanservice porque viene a incluir muchos cameos, muchas presencias de estos personajes viejos. Y es cierto, hay varios personajes de otras películas, eso es innegable, pero aquí han hecho algo muy bueno. Muy bueno porque realmente está justificado y no sólo está justificado sino que realmente estos personajes son parte esencial de la película. No son cameos, no son simplemente apariciones de actores o de personajes de otras películas. No, estos personajes vienen a ser parte importante, vienen a ser parte esencial de la trama y que realmente marcan una diferencia. La película en primer momento nos deja exactamente después de la segunda película de Spiderman en el que Misterio revela la identidad de Peter Parker a todos porque vemos a Spiderman que lucha contra este hecho de que todos conocen su nombre y quiere ver cómo resolverlo. Y aquí es donde aparece Doctor Strange porque él le pide a Doctor Strange que haga un encanto para que todos olviden que él es Spiderman. En el momento que Doctor Strange está haciendo este encanto digamos que algo sale mal porque obviamente este encanto lo que hace es que trae de vuelta a varios personajes que son los antagonistas de Spiderman pero de otros universos, lo cual ya lo hemos visto en los tráileres. Y a partir de acá Peter junto con MJ y con su mejor amigo tiene que ver qué hacer para resolver esta situación. La película realmente me sorprendió, me sorprendió porque es muy divertida pero esto no fue lo que me sorprendió sino porque usualmente las películas de Spiderman con Tom Holland son bastante divertidas pero ésta tiene algo diferente, es emotiva. De hecho es casi más emotiva que divertida porque este Peter Parker tan divertido, tan carismático que siempre ha sido el Peter Parker de Tom Holland que comienza poco a poco a aparecer al Peter Parker clásico, por decir así, que nosotros conocemos. Estamos hablando de este Spiderman un poco más atormentado, depresivo, que ha pasado por muchos problemas, que ha perdido varias cosas. Efectivamente no se crece solo con diversión, no se crece solo con comedia siendo el despistado o el divertido, no. Se crece con golpes, se crece con golpes y es principalmente lo que aquí vemos para Peter Parker. Lo otro también que comenzamos a ver en esta película es la carga de ser un superhéroe porque parece que hasta ahora a Spiderman o al menos a Spiderman de Tom Holland no había sido realmente una gran carga y esto es algo muy interesante. Probablemente por eso, como les decía, es la mejor película de estas tres. Si no, casi hasta la mejor película de todas las que se han hecho de Spiderman en realidad. Definitivamente esta película es un perfecto cierre, es un muy buen cierre para la trilogía de Spiderman con Tom Holland. Así que de alguna forma cierra esta trilogía de Tom Holland y se proyecta un poco en el futuro, dejando las puertas bastante abiertas a ya sea una nueva película de Tom Holland pero desde una posición desde un lugar diferente o hasta la aparición de un nuevo Spiderman. Solo es cuestión de ver cómo va a ser todo. En la calificación general a Spiderman No Way Home le doy un 4.5 porque es la mejor película de Spiderman de esta trilogía y quizás es la mejor película de Spiderman de todas las que se han hecho. Aparte está llena de lágrimas, está llena de emoción, de acción y está llena de seres de otros universos. En el semáforo de diversidad e inclusión a Spiderman No Way Home le doy un verde positivo porque tenemos a Zendaya, una actriz afroamericana en el rock de May Jane que es un personaje importante en la trama. También tenemos a Jacob Batalon que es un actor de ascendencia filipina como el mejor amigo de Peter. También tenemos a Alfred Molina de ascendencia latinoamericana como el Doctor Octopus así que hay una buena representación y hecha de forma orgánica. ¿Qué te pareció esta película? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Esperabas algo diferente? ¿Querías ver algún personaje que no viste? Cuéntamelo acá en los comentarios. Yo soy Andy Pineda y esto es Cine más Andy. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!